Hola, en este video se realizará una comparación entre las preguntas de escala lineal y las de cuadrícula de varias opciones para propósitos de análisis de datos. La primera cosa que hay que hacer es dirigirnos a aplicaciones de Google, ir al Drive. Entonces, podemos ir a una carpeta donde estemos diseñando el cuestionario, podemos ir a Nuevo, Formulario de Google, Formulario en blanco, y esperamos unos segundos en lo que abre. Entonces, aquí simplemente son preguntas de escala lineal versus preguntas de cuadrícula de varias opciones. Así que, desde un propósito, para analizar los datos, ¿cuál recomiendo? Así que, vamos a comenzar con la pregunta de cuadrícula de varias opciones. Y tengo aquí un cuestionario. Aquí, el CFI es el Cognitive Flexibility Inventory. Mide flexibilidad cognitiva, la capacidad para adaptarse a distintas situaciones. Así que, podemos copiar la premisa del cuestionario y ponerla aquí, donde dice Pregunta. Entonces, en la fila, podemos escoger dos preguntas de ejemplo. Vamos a decir que, simplemente la primera y la tercera, que son cortas. La primera y la tercera, y entonces en las columnas van la escala Likert, que es muy en desacuerdo, desacuerdo, algo en desacuerdo, ok? Muy en desacuerdo, en desacuerdo, algo en desacuerdo, neutral, algo de acuerdo, aquí hay un pequeño error, ok? Algo de acuerdo, algo de acuerdo, y muy de acuerdo. Así que, tenemos ya una pregunta, las dos preguntas de cuadrícula de varias opciones. Entonces, acá, vamos a hacer una escala Likert, y vamos a darle Copy, copiar a la pregunta 1, ok? Y esto va del 1 al 7, a la escala Likert, que va desde muy en desacuerdo, hasta, disculpen, aquí? Hasta muy de acuerdo, hasta muy, sí, de acuerdo, muy bien. Le damos Duplicar, y simplemente cambiamos el nombre de la segunda pregunta. Le cambiamos acá. Y cuando llenamos el cuestionario, pueden ver, ok, la primera, que es cuadrícula de varias opciones, en cierta forma se ve bien organizado. Dice, soy bueno en sacar de proporción las situaciones, considero múltiples opciones antes de tomar una decisión. Y aquí están todas las opciones, desde muy en desacuerdo, hasta muy de acuerdo. Por su parte, escala Lineal, quizás no se ve, pues, tan organizado, pero, está todo, mientras que acá está textual, muy en desacuerdo, acá, el equivalente es un 1. Así que, vamos a ver, vamos a examinar esto. Vamos a decir que es 7, pues, muy de acuerdo y neutral. El equivalente sería 7 y 4. Lo enviamos, y cuando vamos ahora a respuestas, le damos Crear hoja de cálculo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Estas dos, que eran las que son de cuadrícula de varias opciones, ven que salió muy de acuerdo y neutral. En cambio, los que son escala Lineal apareció 7 y 4, que todo esto es equivalente. Un 7 es muy de acuerdo y un 4 es neutral. Sin embargo, desde un punto de vista del analista de datos, quien vaya a realizar esos análisis estadísticos, preferiría que esté numérico, porque al fin y al cabo, los análisis estadísticos, la mayoría se realizan, se calculan las puntuaciones totales de la escala, y se realizan las correlaciones, los análisis de regresión, o ANOVA, Prueba T, lo que el investigador quiere examinar. En cambio, si todo está en textualmente, ese investigador tendría luego que hacer una recodificación de las variables, y convertir esto en un 7, convertir esto en un 4. Y ahora mismo, esto parece sencillo, simplemente lo hice en unos segundos, pero imaginen que tienen una base gigantesca de más de 200 variables, y tienen que ir una a una, cambiando ese muy de acuerdo a un 7, ese neutral a un 4, ese muy en desacuerdo a un 1, que podría ser que en algún momento se cometa algún error de data entry o en la entrada de los datos, que simplemente se hubiese hecho en escala lineal desde el principio, ya ese analista se ahorra quizás horas de recodificación de las variables. Así que, todavía esto es asunto de debate, distintos profesores e investigadores utilizan ambos métodos para realizar sus preguntas en la investigación. Mi voto, mi postura, es que prefiero simplemente quedarme con escala lineal, ya que el analista o la analista de datos lo agradecerá mucho. Pero, en los comentarios pueden escribirme cuál es su preferencia, como ustedes prefieren hacerlo. Y, nada, para evitar extender el video, pues, lo dejo acá, que espero que haya sido útil, y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias.